Muy buenas, ¿cómo están amigos del canal Dave? No sé dónde... Ah, ahí está. Estoy mirando en cualquier parte. Bueno, cambiaron algunas cositas, coloqué de manera muy casera esto, así que espero que quede bien en la edición. Bueno, hay temas que tratar que no estuve al pendiente en estos días, no estuve en contacto, digamos, con lo que era YouTube. Ahora me doy cuenta de que el MAU-RG1 está muy fuerte con esto de tema de la denuncia, está difamando gente. Creo que siempre hizo eso, según los youtubers, al menos que están denunciando, digamos. Siempre había hecho eso MAU-RG1. Pero, yo no hago salseo en mi canal, excepto si es para joder, para reírnos, para que yo pifie, como se acuerdan, el momento cumbre en el que yo había la miola banana. ¿Cómo olvidar? Horrible. Quisiera olvidar cuanto antes de esa mierda. Bueno, pero todo eso se acabó en el momento en que MAU-RG1 se metió literalmente con Frank, pero no se metió en el otro sentido, que fue un guarro de mierda. Pero, quiero mencionar que MAU-RG1 había hablado mal de mi estimado amigo Frank, a quien le conocí hace mucho tiempo, cuando él tenía casi mil suscriptores, inclusive mucho antes. Y bueno, no puedo creer que haya crecido tanto, que ahora está como uno de los centros del salseo, digamos, ¿verdad? Así que te felicito compañero. Bueno, ¿qué había dicho MAU-RG1? Frank había tirado un salseo en un principio, ¿verdad? Que era sobre él, justamente. Por lo visto, este personaje se había, no sé si enojado o pichado o algo por el estilo, y lanzó algo en uno de sus directos de YouNow. En YouNow está seguramente almacenado en alguna parte, pero es muy difícil de encontrar. Yo le contacté a Frank hace poco, creo que fue hace muy poco esto, hace un mes aproximadamente. Creo que empezó todo este quilombo. Bueno, en fin, el tema es que a Frank le compararon con él. Creo que él mismo, de hecho, había lanzado una... De hecho, vi un pedazo del directo, ahora, gracias a terceros, a otros youtubers que habían puesto ese pedazo de directo de YouNow. Hablando de que Frank tira contenidos de mala calidad y que cosas de que no... que es un mentiroso, le copia a MAU-RG1 y todas esas boludeces. Bueno, hay unas grandes diferencias entre los dos que queden bien claras. MAU-RG1 sí es un cagón. Porque, de verdad, yo noté que sus fans fueron los que dieron más la cara por él. O, digamos, sus títeres dieron más la cara por él. Y bueno, ahora toca el momento. Después de haber supuestamente difamado... Yo no creo que varios youtubers estén hablando al pedo. Después de haber difamado, después de haber creado problemas... Creo que es el momento ya de lidiar legalmente. De hecho, que se menciona una denuncia, supuestamente se demostró al público que existe una denuncia formal. Una denuncia puede terminar la cárcel. Y eso quiere decir por, justamente, calumniar, difamar. Habló mal de varias personas. Me pasé por su canal. Su canal, la verdad, que decepciona en un sentido. A lo mejor tiene calidad visual, pero no tiene calidad informativa. Es amarillista, mentiroso, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque vos empezás a explorar su canal, sus videos y todo eso. Y vas a encontrarte en comentarios. Eso no es cierto. Es mentira. Sos un mentiroso. Comentarios todos parecidos. O sea, no todos, pero hay algunos que le felicitan al gran trabajo. MAU y toda esa boludez. Bueno, eso da muy mal rollo. Da una muy mala espina. No habla bien de un personaje público como MAU. Y bueno, hay que asumir las consecuencias. Cuando somos personajes públicos y cuando difamamos a otras personas. Es un delito grave. Porque estamos dañando asquerosamente la imagen de otro personaje público. Como en este caso es Frank. O como serían Dross. Dross supuestamente el pedófilo. Y supuestamente hay pruebas falsas de que es pedófilo. Bueno, te metiste en un lío, MAU. O sea, en muchos líos al mismo tiempo. Y al meterte con Frank también, acá estoy. Vamos a bailar el mambo. Voy a salsear. Así que espero te diviertas, MAU. Y espero que si, bueno, dicen que es la punta del iceberg. Dicen que es la punta del iceberg. ¿Qué significa esto, MAU? ¿Es peor? ¿Violaste a alguien? ¿Sos un pedófilo? ¿Sos un degenerado? ¿Sos un asesino? ¿Sos un ladrón? ¿Por qué dicen que es la punta del iceberg? Y supuestamente hay pruebas. Todavía no vi. No sé si el personaje que está ahora investigándote. No recuerdo el nombre del canal. Voy a dejar en la descripción el canal, ¿eh? Así que pueden seguir ese canal. Ese canal es muy interesante. Parece una persona seria. La persona que está siguiendo supuestamente la investigación. No digo que sea 100% cierta. Capaz sea 100% cierta. Pero, sí, yo de hecho quiero seguirle a ese canal. Hay que tener cuidado. Porque ahora, MAU, Ya, de hecho, me di cuenta de lo perverso que soy, viejo. Y que no vas a reconocer. Y que la familia se te subió a la cabeza. Seguramente habrás comprado la fama, quién sabe. Habrás echado un dineral. Porque supuestamente tienes familia con dinero. O sea, tu homosexualidad es lo que menos me interesa. Creo que soy homosexual. Eso no me interesa. El problema está En que parece ser que el supuestamente tener dinero Hace creerte que sos intocable, muchacho. Pero no. Realmente nadie es intocable. Ni el más asegurado del mundo. Ni el que tiene los mejores guardaespaldas del mundo. Algún día mueren asesinados. O si tienen suerte, digamosle, ¿verdad? Ya que algunos no creen en la suerte. Digámosle suerte. O si no, tienen desgracias. Entonces, mueren de viejos. Bueno, así que, Mau, espero te diviertas Con este proceso legal. Va a estar muy entretenido para vos. Así entretenido como te pasaste difamando Y diciendo boludeces en frente del monitor. Espero que la pases a lo grande Y nunca mejor dicho, a lo grande Estoy hablando como español. No, no estoy hablando como español. Estoy prestando palabras de los españoles. Amiguis. Así que Esto es nada más El principio, seguramente De lo que voy a hablar sobre MauRG1 Y ahora no tengo más nada que decir. Un abrazo también a Frank Que estuvo lidiando con los fans ajenos Con los seguidores De su dios MauRG1 Un abrazo a Frank Y gracias por tantos Tantas informaciones A lo mejor en algunas te equivocaste Nosotros habíamos hablado en privado sobre eso Hay alguna que otra información En la que a lo mejor te equivocaste Bueno, pero Podemos equivocarnos, eh Y la calidad La calidad Viejo Es tu estilo Pone un poquito arrugado ahí ¿Verdad? La parte No sé Yo creo que No tiene mala calidad Frank, ¿verdad? Yo creo que Es pedorra La calidad de la información De MauRG1 Y que es Pedorra La cabeza De MauRG1 Así que saludo a todos Si les gusta el canal Dave Les invito a que se Bueno Primero Pásense por los contenidos del canal Dave Si son youtubers pequeños Pueden ser promocionados Por el top 15 Que es mi manera de promocionar canales ¿Verdad? Meten su video ¿Verdad? En el link de la descripción ¿Verdad? Hay un evento de Facebook Donde pueden meter El video No meter nada raro A MauRG1 Cuidado Que seguramente va a estar on fire Si se va a la cárcel Cuidado con el jabón Hasta pronto Quiero mandar saludos a Gaming y RetroGaming Juan Luis Si querés que te mande Un suculento saludo En uno de mis videos Solo tenés que compartir Una de mis publicaciones Solo asegurate De que esté en público Lo que decidiste compartir Si te gustó este video No te olvides Que podés ayudarme a crecer Suscribiéndote a este canal También hace un click En la rueda de engranaje Y marca la opción Enviarme todas las notificaciones De este canal Tu suculento like Me motiva Para seguir adelante Y podés compartir En tus redes sociales Para que te mande un saludo En algún video Te invito a seguirme En el Facebook Y en el Twitter Que vas a encontrar En la descripción De este video Si te interesa Mirar las otras secciones Puedes pasarte A la página principal Del canal O ver los videos Más recientes Que vas a encontrar En esta misma descripción Soy Dave Y nos reencontramos En el próximo video Un abrazo a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video